1, 2, 3, va Feliz Navidad 1, 2, 3, va Feliz Navidad 1, 2, 3 Feliz Navidad Feliz Navidad 1, 2, 3, va Pero el mismo pues, otra vez Repite más Feliz Navidad Más, 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 más atrás Ahí, ahí, ahí cuadra Uno, dos Que reine en tu hogar La paz y el amor Que reine en tu casa Amor y paz La familia de la Municipalidad de Cereías Te desea una Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Gracias Amor